Gracias por ver el video Me dejaste ver el cielo prometido El rojo de tu vida pude ver Vi tu rostro triste, Cristo mío Mis heridas en ti yo sané Vi tu rostro y me llenó de luz Brillante de bálsamo de vida Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Diendome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Diendome de amor para llegar a ti Pero aún no era el momento de estar a tu lado Señor Me mandaste a vivir nuevamente Compartiendo de tu amor Para lavarte, para amarte, para tu gloria Señor Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Diendome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Ángeles Diendome de amor para llegar a ti Ángeles 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 Pero aún no era el momento de estar a tu lado Señor Me mandaste a vivir nuevamente Compartiendo de tu amor Para lavarte, para amarte Para tu gloria Señor ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Ángeles Diendome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Ángeles Diendome de amor para llegar a ti Y corrieron a mi lado Corrieron tus ángeles Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Colpearme así Hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Hasta dudé por instante De tu compasión Y aprendí que la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Otra en silencio solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Y que al final Al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti No ha fallado No ha fallado No ha fallado Familia Buenas tardes ¿Cómo estamos? Nadaba ya por Babilonia o en Júpiter ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos Esperamos en el Señor Que hoy sea un estudio Que nos ayude a todos A bendecirnos ¿Verdad? Porque ese es el propósito Que tenemos Que el Señor nos hable En su palabra Para bendición De nuestras vidas Y cada día Podamos ser mejores Vamos a orar Primero ¿Verdad? Vamos a darle la bienvenida A todas las personas Que están hoy aquí Con nosotros El Señor los bendiga El Señor los guarda En todo tiempo Y gracias Porque le dan ese tiempo Al Señor No es ni a Velardo No es a mí No es a nadie De nosotros Es un tiempo Con Dios Es un tiempo Donde el Señor nos habla Y donde el Señor Nos enseña De su palabra Como ser mejores hijos Siempre Familia Vamos a poner Las reuniones En manos De nuestro Señor Jesucristo Padre bendito En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Gracias por la oportunidad Que tú nos das Señor De compartir Tu palabra Señor Yo te pido El día de hoy Señor Por todas las familias Hoy aquí representadas A través de las redes Señor Para que seas tú Bendiciendo sus vidas Su salud Sus finanzas Señor Bendiciendo a sus familias Señor Los cubro con tu sangre Bendita Señor Declarando que Esa sangre protectora Nos guarda Y nos cuida En todo tiempo Señor Bendiciendo sus entradas Su salida Señor Quédate con nosotros Espíritu Santo Y sé tú Ministrando el corazón De tus hijos Señor De todos tus hijos Que estamos hoy aquí reunidos De todos tus hijos Que van a oír Tu bendita palabra Señor Bendícenos Señor Como hijos tuyos Señor Y guárdanos en ese lugar secreto Señor En ese lugar secreto Que es bajo tus alas Señor Bajo tus alas de amor De protección y seguridad Señor Bendice la vida de nuestros pastores Donde quiera que se encuentren Los cubrimos con tu sangre bendita Cubrimos a su familia Cubrimos sus entradas Sus salidas Bendecimos su salud Señor Ahora sí mismo te pido Por todos los pastores Por todos tus pastores De todo el mundo Señor Bendícenlos Guárdalos Señor Y que en todo tiempo Seas tú su estandarte Seas tú su centro Y seas tú la razón De su vida Gracias te damos Por este tiempo Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Pues familia El estudio de hoy Se llama Eres una persona resentida A veces hay personas Que se sienten por todo ¿Verdad? O habemos personas Que nos sentimos por todo Y que no deberíamos De sentirnos Pero bueno Vamos a empezar el estudio No me voy a adelantar a nada Este la palabra Ya ore ¿Verdad? Ya ore Bueno Jesús vino a este mundo A establecer el reino de Dios Y nos enseñó Los principios De vivir exitosamente En él Entonces nosotros Tenemos que aprender Lo que el Señor Vino a enseñarnos La ofensa Es una semilla Que se planta En el corazón Y echa raíces Echa raíces Fíjense bien De amargura Que crece Como un árbol Lleno de frutos Pero de rencor Y de reproches Entonces fíjense bien Que esa semilla De rencor No entra A nuestros corazones Porque puede echar raíces Y raíces Muy profundas Entonces ¿Y qué es la ofensa? La ofensa es Pero bueno Quiero decirles algo Por ejemplo Ustedes se han sentido Ofendidas Por ejemplo En sus trabajos En tu casa A través de tu esposo Tu esposo Te ofende O tú ofendes A tu esposo Ofendes A tus hijos Porque hay papás Que abusan De la autoridad Y muchas veces De verdad Los hijos También merecen Ese respeto ¿Verdad? Ese respeto Porque somos papás Yo pienso Que todos los papás Están para cuidar A sus hijos Y educarlos Si corregirlos Porque la palabra de Dios Dice El que ama a su hijo Lo corrige Entonces como papás Hay que corregir ¿Verdad? Pero en amor ¿Verdad? Para que ellos En su corazoncito No guarden Ningún resentimiento Por nada Este Las esposas Los suegros Las suegras ¿Verdad? O tú como nuera Tú como nuera ¿Cómo tratas a tu suegra? O tu suegra ¿Cómo tratas a tu nuera? Recuerda que Tus nueras Son tus hijas Y tus yernos Tus hijos Entonces La familia Crece nada más Entonces Siempre son de bendición Las familias Esa nuera Ese yerno Esa suegra Todos somos una familia Que Dios instituyó Para que seamos Unidos y bendecidos Bueno Vámonos a ¿Qué quiere decir ofensa? Bueno La ofensa Quiere decir Que es una trampa Que es un tropiezo Que es una carnada Que es una piedra De tropiezo Cuando tú Es escándalo En En hebreo No, no es en hebreo Es escándalo Es una trampa Es un tropiezo Es una carnada Entonces es una piedra De tropiezo De nuestras vidas Cuando nosotros Guardamos resentimiento La ofensa Va a venir A nuestras vidas Muchas veces ¿Verdad? En el trayecto De nuestras vidas ¿Cuántas veces No nos hemos sentido No nos hemos sentido No nos hemos sentido Ofendidos Muchísimas Muchísimas Porque pues Solamente Cuando estemos En el cielo Pues no vamos A sentir Ninguna ofensa Porque allá Vamos al lado De nuestro señor Y allá no va a venir Quien nos ofenda ¿Verdad? Entonces Vamos a ser Ofendidos Muchas veces En el trayecto De nuestra vida ¿Verdad? Pero no vas A permanecer Herido Y anclado En esa ofensa Porque entonces Primero que se va A perjudicar Somos nosotros Mismos Entonces Hay que dejar Pasar la ofensa Dios usa La ofensa Para llevarnos A crecer Espiritualmente Y si es cierto ¿A poco no? Cuando eras joven Quizás te ofendían Ciertas cosas Y después Ya te casaste Ya tuviste hijos Ya eres abuela Y dices Ay ya que me van a ofender A mí no me ofende nada ¿Por qué? Porque ya hemos Crecido en sabiduría Y sobre todo En la sabiduría De la palabra de Dios Dios usa la ofensa Para llevarnos A crecer espiritualmente Cuando tú conoces La palabra de Dios Ya aprendes Entonces La ofensa Quizás sí te lastima Y sí te duela Sí te duela Y lastima Tu corazón Pero Pero ya no se va A ni dar En tu corazón Nosotros ofendemos Todos los días A Dios Pero Él nos sigue amando Él quiere que de esa manera Porque todos los días Hacemos algo Que no le agrada A Dios Porque de verdad No hay ni uno solo bueno Y ni un solo perfecto Entonces Ofendemos a Dios Con nuestra desobediencia Con nuestra falta De compromiso Al leer la palabra Al hacer el devocional Al no congregarte Al andar Al andar Un pie en el mundo Y otro Uno afuera Y otro adentro Eso ofende a Dios Pero Dios nos ama Él nos ama Entonces Si alguien te ofende No anides Esa ofensa En resentimiento Vamos a ver Los pasos De la ofensa El rencor Es el resentimiento O sentimiento De hostilidad O enemistad Hacia una persona Motivada Por una ofensa Que no se olvida A pesar De la distancia O alejamiento Hay gente muy rencorosa Y que pasarán los años Y sigue anclada En ese rencor Y no perdona a su esposo O no le habla al hijo O se perdió con la su nuera Y la familia se rompe Porque por esa falta Por ser rencorosos Una ofensa nos afecta Una ofensa nos afecta Si no tratamos adecuadamente con ella Miren Primero La ofensa te lleva al rencor Y el rencor Te lleva al resentimiento El resentimiento Te lleva al odio El odio te lleva A la envidia A los celos La envidia y los celos Van agarraditas de la mano Agan de cuenta que es lo mismo La envidia y los celos La venganza Y la venganza No es de nosotros ¿Verdad? Y a la falta de perdón Ese es el problema ¿Y cuándo llega la ofensa Al corazón de una persona? ¿Cuándo llega? A ver Puede ser cuando Alguien te hizo daño Y fue grosero Y áspero contigo O puede ser que fuiste despreciado O rechazado Quizás hasta desde tu infancia Y creciste siendo un hombre Y una mujer rechazada Y vives con ese resentimiento Y no se te olvida Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y eso no te deja ser feliz ¿Te maltrataron con golpes? ¿O con palabras? ¿O con indiferencia? Todo eso crea resentimiento En el ser humano Porque a todos nos gusta Sentirnos amados No rechazados Ni ofendidos Ni menospreciados ¿Verdad? No hagas a nadie Lo que no te gustaría Que te hicieran La gente que barre merece respeto De la basura Merece respeto ¿Por qué? Ese es su trabajo O no por Por no tener dinero No los vamos a valorar No nos vamos a respetar O no nos vamos a condoler De ellos ¿Las actitudes de alguien Que tú amas mucho Te lastimaron? Híjole Y entonces eso Con un resentimiento Una amiga No es que mi amiga Era mi mejor amiga Y yo le conté Y ella dijo No, ya no le vuelvo a hablar Y ya Se rompe la amistad Y ya queda en tu corazón Ese resentimiento ¿Por qué? Porque Porque no era lo que tú pensabas Recuerden que nadie es perfecto Todos nos equivocamos Te disciplinaron Nos castigaron Con mucha severidad Y los hijos Guardan ese rencor En el corazón Diciendo Mi papá me golpeó mucho Mi mamá no me hacía caso Mi mamá no me daba de comer Mi mamá se iba Y nos encerraba Etcétera Tantas historias que hay De verdad que tú dices No lo puedo creer Pero suceden Y entonces acumulan Resentimiento en el corazón Esos niños Si crecen Con ese resentimiento Luego se burlaron De tu cuerpo O de tu apariencia física Y así como estas preguntas Hay muchas Muchas Por las cuales Tú te puedes sentir Y resentir ¿Verdad? ¿Cómo te sentiste Anteriormente Con lo que te dije? ¿Alguna de esas preguntas Tú las viviste O te las hicieron a ti? Pero tú dices ahora Pues a mí sí Pero ahorita Ya ni me importa Porque Ya no me lastima Y aparte Lo que fue Lo que yo creí Lo que yo creí Que era así algo Tremendo No es para tanto Porque ahora me doy cuenta Que yo me ofendí De más Que no No debí ofenderme Como yo me ofendí En ese momento ¿Cómo reaccionaste En ese momento? ¿Aún te dura O aún te dura Lo que sentiste Ese sentimiento? Te fuiste O fuiste abusado Y tú dices Eso no No tiene perdón O el hombre Que le quitó la vida A mis hijos Eso me causó Un dolor Muy profundo Muy grande Y él era amigo De Abelardo Pues era su empleado Y amigo de la familia Imagínense Nada más Cómo estaría yo Y cómo estaría Abelardo ¿Verdad? Pero mira Llegó Jesús A nuestro corazón Y él nos enseñó Todo esto Todo esto Que yo le estoy Platicando ahora Yo lo viví Y el Señor El Señor vino Y transformó Ese corazón De resentimiento De falta de perdón En uno nuevo Porque no podríamos Vivir así Con un resentimiento De nuestro corazón En Santiago 3.2 Nos dice la palabra Porque todos Entendemos muchas veces Si alguno No ofende En palabra Este es Varón perfecto Capaz también De refrenar Todo el cuerpo Si alguno No ofende En palabra Este es Varón perfecto Quizás Así lo haya ¿Verdad? Porque normalmente Cuando la gente Se ofende Se ofusca Se agita Y empieza A hablar de más Y a ofenderse En Santiago 3.2 Nos dice la palabra Es cierto Que todos Cometemos Muchos errores Pues si pudiéramos Dominar la lengua Seríamos Perfectos Capaces De controlarnos En todo sentido Que difícil Controlar La lengua ¿Verdad? Es muy difícil La lengua Es una de las formas Más comunes De ofender Lo más fácil ¿Verdad? Mecha corta Te ofendes Y empiezas A levantar La voz Ahí empiezas A levantar La voz Y a soltar La lengua Y a ofender Al que tienes Enfrente La lengua Es venenosa Necesitamos Refrenar La lengua Con la ayuda Del Espíritu Santo A tener Ese dominio Propio ¿Por qué? Porque si somos Hijos de Dios Hijas de Dios Y empezamos Que tu boca Tu boca Debe de hablar Bendice Sea un pozo De agua dulce O de agua salada De agua dulce ¿Verdad? Donde tus palabras Son bendición Para los demás Y si te ofenden Y te agreden Pues es más sabia Más inteligente Y no te vas a poner A la altura Del que te está ofendiendo A gritarle Y a contestarle Porque entonces Vamos a caer En lo mismo Entonces Si somos sabios Y son sabios Y prudentes Y tienes ese dominio Propio Que te lo va a dar El Espíritu Santo ¿Verdad? Necesitamos Refrenar la lengua Con la ayuda Del Espíritu Santo Él controla Nuestras emociones Entonces Decirle Señor Este día Controla mis emociones Frena mi lengua Señor No quiero avergonzarte A ti Ni al evangelio De nuestro Señor Jesucristo Quiero ser luz En todo lugar Que la gente Que me ve Que me oye hablar Yo te refleje A ti Señor Y que la gente Que no te conoce Recuérdenlo Que tú seas Esa Biblia Que ellos no han leído Todavía ¿Por qué? Porque damos testimonio De lo que hemos aprendido Entonces la gente Si te ve Que te ofenden Que te gritan Y tú te quedas callado Y dices Ok Está bien Lo corrijo Ok Está bien Ya te das la media vuelta Y vas Y claro Estás enojado Estás que dices No lo puedo creer Pero en ese momento Le dices Señor Lleva mi mente Cautiva tu obediencia Quiero ser bendición En todo tiempo Y quiero ser luz En la oscuridad Y Dios te va a respaldar A ti Porque cuando tú tienes La razón El Señor te va a respaldar Siempre La ofensa llega Al corazón De una persona A través de La ofensa puede llegar A través de La falta de identidad Cuando tú eres Un hijo Y te sabes Hijo de Dios Eso te da Cierta Cierta Fortaleza De resistir Los dardos Del enemigo Te puede llegar La ofensa A través De tu inseguridad O a través Del rechazo Que tú viviste O puede ser A través De la envidia De la rabia Del enojo ¿Verdad? Normalmente Esto viene A través del enojo Cuando ya no Controlas Y entonces Ahí sueltas La lengua ¿Verdad? A través De un disgusto A través De De la muerte Sí, porque También cuando uno Pierde un ser querido Uno se enoja Uno se enoja Y mucho Pero Pero Entendemos El proceso Del duelo Y Dios empieza A consolar el corazón De todos sus hijos Empieza a darnos Ese entendimiento Que estamos preparados Para todo Como les dije En la mañana En la oración Para todo Estamos preparados Pero no estamos Preparados Para morir Nadie Porque nadie Y menos Para que se mueran Tus hijos Porque tú como mamá Tú como papá Dices Yo me voy a ir primero Y voy a trabajar mucho Para dejarle a mi hija A mi hijo Lo mejor Para darle una mejor escuela Para darle la mejor educación Y quizá Y quizá tienes que salir A trabajar Y dejarlos Porque Porque quieres darle Económicamente Un nivel de educación Mejor que la que Tú tuviste O igual a la que Tú tuviste Y eso implica Sacrificios Pero tú como mamá Y como papá Siempre das lo mejor Y siempre lo seguirás dando Y Y yo les digo A esas mamás Como yo Que perdimos A nuestros hijos Y que muchas veces Hicimos lo mismo Por darles lo mejor A nuestros hijos Nos arrepentimos De ese tiempo perdido Porque no sabemos Lo que iba a pasar Porque si tú hubieras sabido Que tus hijos Se iban a ir primero Pues no hacemos Ni perdemos tanto tiempo Aunque se haya sido trabajando Hubiéramos dado más Pero Un día vamos a estar Todos juntos Y nos vamos a gozar Con ellos Y con todos Nuestros seres amados Que allá Nos están esperando Familia Entonces Que no haya resentimiento En tu corazón Y menos con Dios Familia Porque Si nos resentimos Con el Señor Porque Sabemos que Él es el dador de vida Pero recuerden Tenemos un tiempo Para nacer Un tiempo Para morir Y de repente Nos va a mandar llamar Y vamos a tener Que ir a su presencia Pero mientras No vayamos Entreguemos Nuestro corazón Al Señor Nuestra vida Esa entrega Plena y total Que sea de verdad En el espíritu En el cuerpo Y en el alma Porque Porque es lo mejor Que podemos hacer Porque Él Él es lo mejor Que tenemos Bueno El desconocer Su valor O ignorar Los planes Que Dios Tiene para su vida También Porque tú dices Bueno Yo no estudié Yo no voy a hacer Nada Y no sabes Todos los planes Que Dios Tiene para tu vida ¿Verdad? Y a lo mejor Tienes un bozarrón Y dices No voy a salir Aquí de cargador Aquí me voy a quedar O tienes otros talentos Sabes pintar Sabes dibujar Sabes Dios te da Tantos dones Que a veces Ni tú mismo Te das cuenta Que los tienes Pero Dios Sabe que los tienes Y Dios Va a sacar Ese diamante Que hay en cada uno De ustedes Luego viene Luego viene El odio El odio En hebreo Significa Sané Se escribe Sané Y significa Detestar Eso es el odio El odio Está asociado Con la envidia Esos van de la mano Que terrible Es eso La palabra Primera de Juan 3.15 Nos dice Todo el que odia A un hermano En el fondo De su corazón Es un asesino Y ustedes saben Que ningún asesino Tiene la vida eterna En el Claro sabemos Que los asesinos No entrarán En el reino De los cielos Imagínate Si nosotros Si tú odias A un hermano O a alguien O sea que Olvídense de ese odio Y empezamos A trabajar el perdón Y a bendecirlo Porque la verdad No nos va a quitar eso De la entrada A la presencia De nuestro Señor ¿Verdad? Así que si tienes Algo Con tu hermano El Señor Quiere enseñarnos A liberarnos De ese sentimiento Porque el odio Es muy terrible De verdad Yo creo que Odiar a algo Es algo Que no 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 Espero que nadie Porque Como una familia En Cristo Por todo lo muy malo Que nos haya sucedido No podemos vivir Odiando a nadie Luego del odio Viene la envidia Y está relacionada Y está relacionada Con el celo La envidia Es el sentimiento De disgusto Producido Al ser testigo Oír Y les hacen Y les hacen La guerra Para quitárselo Sin embargo No tienen Lo que desean Porque no Se lo piden A Dios Fíjate nada más Tan sencillo Es que Cuando la gente Envidia algo Y no lo tiene No lo envidia Es mejor Señor Ayúdame A que yo Un día Pueda tener Algo parecido Y a lo mejor No igual Pero algo parecido No sé Que se yo Que puede envidiar La gente Un coche Un avión ¿Verdad? No Quien va a envidiar Un avión Para nada Pero este Lo que se puede envidiar De todas maneras Si tú ves Lo que Dios te da Te da grandes cosas No iguales Porque No vas a envidiar Lo que el otro tiene A ti te bendice A ti te bendice De igual manera De Con otras cosas Pero de que somos Bendecidos Todos somos Bendecidos El envidioso Se molesta Cuando otros Prosperan Y se alegran Y celebran Cuando otros Fracasan Imagínate Que te alegres Porque otros Fracasan Que terrible ¿Verdad? Que esa gente Vea A la gente Que le va bien Entonces nada más Está sufriendo No es feliz El envidioso Se molesta Cuando otros Prosperan Y se alegra Y celebra Cuando otros Fracasan O sea Él Fracasa Otro Y ellos Celebran La envidia Es aquel sentimiento O estado mental En el cual Existe dolor O desdicha Por no poseer Lo que el otro Tiene Sea en bienes Cualidades Superiores O otra clase De cosas Imagínate Vas a envidiar También las cualidades O los dones Que otra persona Posee Sería el colmo Pero yo creo Que si hay ¿Verdad? Porque Debe de haberlo Mucha gente No podemos creerlo Pero pues si lo hay Porque hay gente Muy envidiosa Pero esa gente Envidiosa Es porque no conoce De la palabra De Dios Si esa gente Conociera De la palabra De Dios Serían gente Agradecida Agradecida Por todo Lo que el Señor Nos da a todos Porque a todos Nos da abundantemente A la medida De cada uno Pero tienes Que comer Tienes un techo Tienes una casa Tienes una familia Tienes a tus hijos Que es la mayor bendición Que más le puedes Pedir a Dios Cuando tienes A tus hijos Cuando tienes Una familia Hay mujeres Que no tienen A sus maridos O que están Divorciadas O mujeres solteras Pero su mayor bendición Son sus hijos Y Dios Que es su esposo El Señor Que es su esposo Y es su proveedor No las va a desamparar Nunca En el ámbito Fíjense bien En el ámbito Del psicoanálisis La envidia Es definida Como un sentimiento Experimentado Para aquel Que desea Intensamente Algo poseído Por otro Eso es Envidia Lo que el otro Tiene Entonces la gente Si alguien puede Sentir envidia Por algo Yo creo que Es el tiempo De entregarle Al Señor Todo Esa envidia Todos esos celos Para que no aniden En el corazón Y no se crea Ese resentimiento Y puedan vivir Resentidas Y con amargura Todos los días No, no, no Yo creo que Es tiempo De sacar Todo eso Que está ahí Guardadito Y entregárselo Al Señor Y ser libres ¿Verdad? La envidia Daña La capacidad De gozar Claro Porque En lugar De estar contentos Están sufriendo Por lo que otros Tienen Que terrible La envidia No tiene Ninguna relación Con el amor No, pues Para nada ¿Verdad? Porque el que ama No tiene envidia Entonces Más que nada No se le parece En nada El amor Encontrará otro En quien concentrarse Por esta causa En la Ah, no Ese no Fui a otro lado En Santiago 4-2 Ahora sí me voy Rápido Porque no me quiero Pasar del tiempo Porque siempre Me como el tiempo De Belardo Ya quedamos Que media hora Y media hora Para que así Tampoco ni ustedes Se me cansen Y apurarnos los dos En Santiago 4-2 Desean Lo que no tienen Entonces Traman Y hasta matan Para conseguirlo Envidian Lo que otros Tienen Pero no pueden Obtenerlo Por eso Luchan Y les hacen La guerra Para quitárselo Sin embargo No tienen Lo que desean Porque no se lo Piden a Dios Muy sencillo Orar Y pedírselo A Dios Miren El Señor Cumple los anhelos De nuestro corazón Familia Una persona Que conoce Su identidad En Dios Rara vez Se ofende Y mucho menos Guarda una Ofensa Por largo Tiempo Quizás En el momento Te sientes Y te duele Te puede doler Pues pues Dicen Esto no sirve La basura Y retomemos Nuestra relación Nuestra amistad Y como si nada Hubiera pasado ¿Verdad? ¿Dónde me quedé? Guardar resentimiento En nuestro interior Es no tener La disposición A perdonar A ver Bueno Es sencillamente No querer Perdonar Si hay resentimientos Si hay resentimientos No hubo perdón Y Sencillamente Y No querer Perdonar Pues es Es vivir Resentido ¿Verdad? O sea que Si perdonamos No hay resentimiento Entonces El Señor Nos va a invitar A perdonar El día de hoy Familia Pero si hay perdón No habrá ese resentimiento Acumulado Ni anidando En nuestros corazones Sea lo que fuere Que te hayan hecho Poco a poco Comienza a acumular Amargura Dentro de ti ¿Y qué pasa Con esa amargura? Se anida Echa raíces Y te vuelves Una mujer Un hombre amargado Y empiezas a salpicar La amargura Por donde quiera Por donde quiera Y la gente No se va a acercar a ti Se va a alejar Porque Nadie quiere vivir Con un resentido Y un amargado Porque Cuidado Nos pueden contaminar En Romanos 3.14 Nos dice la palabra Su boca está llena De maldición Y amargura Y Porque te vas a dar cuenta Por la manera En que habla la gente ¿Verdad? Tú te das cuenta Cuando la gente habla Lo que sale de su boca Es lo que sale de su corazón En Mateo 15.11 Nos dice la palabra Lo que entra por la boca No es lo que Lo que Lo que nos contamina Ustedes se contaminan Por las palabras Que salen De la boca Nosotros Si contaminamos Con lo que sale No con lo que entra La lengua Es una de las formas Más comunes De ofender La lengua Tiene veneno Y produce Contaminación Claro Una lengua Amargada Que va a salpicar Pues amargura Necesitamos aprender A refrenar La lengua Con la ayuda Del Espíritu Santo Recuerden De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Verdad? ¿Qué es lo que abunda En tu corazón? Eso es lo que siempre Vamos a hablar Si alguien te pide Algo O como Como familia En Cristo Que somos Te pueden pedir Que ores O te pueden contar Que hubo un conflicto Familiar Entonces Tú lo que tienes Que hacer Es ministrar Su corazón Con el perdón Y dejar pasar La ofensa Y si es en la misma Congregación Hay que dejar pasar La ofensa Porque nadie Somos perfectos Todos Estamos aprendiendo Recuerden Que de la abundancia Del corazón Habla la boca El resentimiento Podría perjudicar La salud Y su relación Más que la ofensa Misma La ofensa Y la falta De perdón Te puede enfermar Te puede enfermar Te puede deprimir Y te puede dar Tritis Te puede dar cáncer Entonces De verdad No sabemos Ni todas Esas emociones Cómo alteran Nuestro organismo Y cómo Nos podemos enfermar En 1 Pedro 4 8 Nos dice la palabra Lo más importante De todo Es que Sigan demostrando Profundo amor Unos por unos A otros Porque el amor Cubre cantidad De pecados Es cierto El amor Cubre multitud De faltas Y a veces A lo mejor No vas a amar Tanto a la persona Pero no importa Pero el amor De Jesús Sí Porque su amor Es el que va a cubrir Todas las faltas Que puedan pasar En este trayecto De nuestra vida Porque De verdad Si sin pensar Y sin querer A lo mejor Te vas a sentir Ofendido Muchas veces Si no Si eliges No perdonar Tarde o temprano La amargura Controlará Tu corazón Echará sus raíces Y lo controlará Todo En tu vida Perjudicará Tus pensamientos Lastimará Tus emociones Y destruirá Tu vida espiritual Te va a amargar Totalmente No vas a querer Ni saber De la palabra No vas a querer Congregarte Te vas a deprimir No vas a querer Hacer nada Y vas a estar De malas Todo el tiempo Mira lo que dice Hebreos 12 15 Mirad bien No sea Que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados No permitamos Que la amargura Anide Nuestros corazones Porque son raíces Bien profundas Bien profundas Que después Te voy a decir una cosa Siempre Siempre Cualquier resentimiento Cualquier Cualquier ofensa Cualquier ofensa Llévala a los pies De Cristo Dile Señor No puedo perdonar Es imperdonable Lo que me hicieron Lo que me dijeron Pero yo sé Que a través de ti Si puedo Y a través del Señor Él los va a ayudar A que podamos A que puedan perdonar El odio El odio Te lleva a la venganza Que terrible La venganza No soluciona nada Por el contrario Empeorará todo Para que te vas a vengar Para que Porque yo sé De mujeres Que hay bien Vengativas Muy Pero muy Vengativas Y hombres también Que son vengativos Pero la venganza No es de nosotros La palabra de Dios Dice en Romanos 12 19 No venguéis vosotros mismos Amados míos Sino dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor O sea Tú no te preocupes Por andarte vengando Dile Señor Ahí te encargo Ahí te encargo Me ofendieron mucho Yo te pido Que toques su corazón Y que lo transformes Señor Esa dureza De su corazón Sea transformada Que ese enojo Sea transformado Por bondad Por amor Señor Oremos por esas personas Porque ellos Lo que necesitan Oremos por ellos Necesitas otra solución ¿Y cuál es la solución? Pues la solución Es Dios ¿Verdad? Porque ¿Cuál es la solución Que Jesús nos propone? Él nos propone En Mateo 6 12 Y perdonándonos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores O sea Que nosotros Lo que tenemos que hacer Es perdonar Pero esa parte Le va a tocar a Belardo Yo solamente Les quiero dejar Una tareita Una tareita Muy rápido Porque ya me pasé Mi media hora Entonces la tarea Es que en esta semana En esa persona Que te ofende Que causa esa ofensa En tu corazón Y si estás cerca De ti Fíjate bien Entonces vas a escribir Vas a hacer En una semanita Estamos lunes Tienes toda la semanita Para escribir Si es que la tienes Ponla Ponla Por escrito Todos los días Fíjate En sus cualidades ¿Qué cual? Esa persona Que te ofendió Tiene cualidades Entonces empiezas A escribir el lunes Pues fíjate Que cocina rico O fíjate Que si es amable O fíjate Que no me había dado cuenta Y siento como Que ella me quiere Que se yo Lo que vayas sintiendo Toda la semana Lo vas a escribir Fíjense En lo positivo Solamente Eso te ayudará A combatir El resentimiento Que tienes Hacia ella Y en oración Todos los días Tienes que orar Por ella Si Ya no quiero avanzar Porque a Belardo Le toca esta parte Del perdón Entonces Hagan esa tareita Si hagan esa tareita En lugar de ver Lo malo Veamos A ver Que Que cualidades Tiene Y van a descubrir Que hay muchas cualidades En todas las personas Gracias familia Gracias La presencia La presencia de Dios El espíritu Va a la presencia De Dios Ya saben que el cuerpo Se queda Pero el espíritu Está con nuestro Señor ¿Qué es Que es el resentimiento Es el contenido Del disgusto O el enfado Avivado por el recuerdo De una ofensa O un agravio recibido Ese sentimiento De hostilidad De aberración Hacia la persona Que ha causado El daño El resentimiento Se denomina Como las llamadas Raíces de amarguras ¿Qué es lo que mantiene El alma atada A la angustia A la A la depresión Desprovistos Del favor de Dios Una raíz de amargura Según El contexto bíblico Es aquel resentimiento Que emana Y produce Frutos nocivos Letales Y amargos Que pueden envenenar Contaminar E influenciar El alma De los que nos rodean O sea Que no nomás Te contaminas tú Sino que contaminas A tu entorno Hebreos 12.15 Dice Mirad bien No sea Que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean contaminados Que a su vez Mantiene el alma Envenenada De aquel Que posee Y que es capaz De producir daño A cuesta A costa Y a cuesta De lo que sea Ningún verdadero creyente Puede usar su fe De una manera efectiva A menos que se haya liberado De la raíz de amargura Aferse Y aferrarse A este resentimiento A este resentimiento Siempre Va a atrofiar Nuestro crecimiento Y proveer Y nuestro proveer Espiritual El Señor Desea que su pueblo Sea libre De este flagelo Para vivir Y moverse De acuerdo A su voluntad Deja ir El resentimiento Equiparás A cada creyente A experimentar Cosas grandes Del Señor Cuando tú sueltas Ese resentimiento Dios Empieza a darte Cosas Que realmente Inimaginables Son El resentimiento O la raíz De amargura Se manifiesta En tres aspectos En el odio El envidia Y en el rencor Hay que tomar en cuenta Que estos resentimientos Que se denominan Raíces de amarguras Son compatibles El uno con el otro Casi siempre Se manifiestan En conjunto Formando un vínculo Vicioso Dándose Una asociación Recíproca Para causar daño En su mayoría Cuando hay odio Y hay rencor Donde hay rencor Hay envidia Y así sucesivamente Odio Es el aborrecimiento Caracterizado Por una gran Aberración O disgusto Profundo El odio Es un resentimiento Complejo Que puede incluir Ira, temor Enemistad Desprecio Mala voluntad Deseos De perjuicios Pero La palabra En Proverbios 10 12 Nos habla El odio Despierta rencilla Pero el amor Cubrirá Multitud De faltas O sea Que el odio Despierta Malos tratos Pleitos Contienda Pero el amor A través del amor Se cubre Todo lo malo El término El término odio No aparece en el canon Del nuevo testamento Es más Familiar En el antiguo testamento En el nuevo Está el equivalente Aborrecer Con las mismas Propiedades Y características Del odio El odio Viene en hebreo Sané Que significa Desatar Tiene ver Con la enemistad Y es el sentido Predominante Del término Asociado Con los celos El odio El odio Puede llevar A la persona Que está envuelta En él Al homicidio Al maltrato físico Y verbal A la censura A la difamación Entre otras cosas El odio Está asociado Con la envidia Es aquello Que emana Del interior Del ser Al verse Desprovisto De lo que otro Tiene En el nuevo testamento El aborrecer Es comparado Con el homicidio En omisión Esto denota La seriedad De dicho Resentimiento Que es Tan penado Y condenado Por Dios Como si hubieras Cometido Un crimen El que aborrece A su hermano Se le llama Homicida Por la sencilla Razón De que el pecado Consiste En la disposición Interna De lo que el acto Es tan solo La expresión Externa Es decir De pensar Al hecho Hay muy poco Trecho Todo el que aborrece Eso es odiar A su hermano Es un homicida ¿Qué significa homicida? Asesino Primera de Juan 3.15 Nos habla Todo aquel Que aborrece A su hermano Es homicida Y sabéis Que ningún homicida Tiene vida eterna Permanente En él Vamos a hablar De la envidia Es el sentimiento De disgusto Producido Al ser testigo Oír De la prosperidad De otro Prosperidad De otro Santiago 4.2 Nos habla Codiciáis Y no tenéis Matáis Y arder En envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque No pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites Se los voy a leer En otra En otras Versiones Dice 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 la palabra La envidia El envidioso Se molesta Cuando otros Prosperan Y se alegran Y celebran Cuando otros Fracasan La envidia Es aquel sentimiento O estado mental En el cual Existe dolor O desdicha Por no poseer Algo que Tiene el otro Sea bien O sea malo Cualquier La envidia En el deseo De vivir A otro De lo que Tiene La envidia Es una Estar relacionadas Con el celo El querer Tener lo que Otro tiene Con motivos Incorrectos La envidia Es un arduo Deseo De querer Ver a tu semejante Hundido En la más Grande De los fracasos En el ámbito Del psicoanálisis La envidia Se define Como un sentimiento Experimentado Por aquel Que desea Intensamente Algo poseído Por otro La envidia Daña la capacidad De gozar Es el factor Más importante De los sentimientos Pero el amor La ternura Y la gratitud Es lo que Resalta En un hijo De Dios La envidia Es un sentimiento Enojoso Contra otra persona Que posee O se goza De algo deseado Por el individuo Envidioso Teniendo el impulso De quitárselo O dañarlo La envidia No tiene ninguna Ninguna relación Con lo más importante Que es el amor La fe La esperanza Y el amor Dice la palabra Pero lo más importante Es el amor La persona envidiosa Es inaccesible Porque su envidia Proviene de su interior Y por eso Nunca puede quedar Satisfecha Con nada Ya que siempre Encontrará Otro en quien Centrarse Por esta causa El apóstol Santiago Es muy claro En el asunto Les voy a leer Lo que dice Por ejemplo La Biblia De las Américas Es otra versión De codiciáis Y no tenéis Por eso cometéis Homicidios Sois envidiosos Y no poseís Y no podéis obtener Por eso combatís Y hacéis guerra No tenéis No tenéis Porque no pedís O sea Dice la palabra Que a veces No tenemos Porque pedimos Mal Fíjense lo que dice En la Biblia Dios ha hablado Hoy Ustedes quieren Algo Ustedes quieren Algo Y no lo tienen Matan Sienten envidia De alguna cosa Y como no la pueden Conseguir Luchan Y se hacen La guerra No consiguen Lo que quieren Por eso No se lo piden A Dios Y saben por qué Porque no se lo piden A Dios Por eso no consiguen Lo que quieren Nueva Biblia La nueva Biblia Al día Dice Luchan Y no Desean algo Y no lo consiguen Matan Y sienten envidia Y no pueden Obtener lo que quieren Riñen Y se Hacen la guerra Y no tienen Porque no Piden Para empezar Antes de empezar A hablar Del perdón Porque ese es uno De los métodos Para quitar Esa dureza Del corazón Yo creo que Bueno Es el único Método Para quitar La dureza No hay Ninguna otra Manera Pero Isaías 43 Es muy importante Estos versículos Para que usted Comprenda Lo que dice Dios Por eso quiero Ir a Isaías 43 18 Está en el viejo Testamento Y dice No os acordéis De las cosas Pasadas Ni traigas A memorias Las cosas Antiguas Fíjese Lo que le está Diciendo Dios a través Del profeta Isaías No te acuerdes De aquello Que ya pasó No traigas A memoria Eso que tienes Guardado En el closet Porque Desafortunadamente Familia Hay muchísimas Personas Que dicen Que han perdonado Pero no es cierto Porque todo Lo tienen En el baúl De los recuerdos Hay una canción Que por ahí dice Hoy voy a cambiar Y dice Voy a buscar En mi maleta Todos los viejos Resentimientos Y todas las cosas Y las voy a echar Fuera Eso es lo que Realmente Deberíamos de hacer Pero vayamos A la palabra De Dios Filipenses 3.13 Hermanos Esto ya lo está Hablando el apóstol Pablo Y eso es Una de las cosas Más importantes Que debemos De tener en cuenta Yo mismo No pretendo Haberlo ya Alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que Está Adelante Voy a transcribir Eso Cómo quitar El resentimiento De mi corazón Fíjense Lo que dice Nuestro Dios En Efesios 4 26 Y 27 Airaos Pero no Pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Ni deis lugar Al diablo Quiero decirte Un proverbio Chino Que encontré Por ahí Un enemigo Te hiere Una sola vez Pero tus recuerdos Te hieren Mil veces Así es El resentimiento Resentir Significa Volver a sentir Cuando en nuestro corazón Hemos dado Cabida Al resentimiento Estamos presos Del dolor Del enojo De la amargura No tenemos En el versículo Notemos lo que dice El versículo Ya me están diciendo Que diez Pero no Notemos Lo que el versículo Que hemos leído Nos dice La palabra Del Señor Nos dice Airaos Es decir Que Dios Sabe Perfectamente Que habrá momentos En nuestra vida Que vamos a Vamos a tener Enojo Que nos vamos A airar Que resentimientos Y también coraje Él sabe Que habrá momentos En nuestra vida Que personas Y situaciones Nos van a causar Dolor El conocer Nuestros sentimientos Él lo conoce Él reconoce Él conoce Cada sentimiento De todos sus hijos Por eso Pero eso Que no nos deprima Él dice Airaos Moléstate Enojate Pero no des La condicionante Que sigue Pero no pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Fíjense la diferencia Él puede entender Perfectamente Lo que el Señor Quiere enseñarnos El pecado No es molestarse No es enojarse Sino dejar Que este enojo Que esa molestia Que esa ira Que guardas Que guardas En tu corazón Se quede Permanentemente Y también nos enseña En el versículo 27 Algo Que como cristianos Debemos de hacer Para hacernos Reaccionar Dice No le des lugar Al diablo Cuando te enojas Cuando Esa ira Te lleva A provocar Enojo Rabia Coraje Tú le estás Abriendo la puerta A Satanás Y que Sabes que va a hacer Vas a tropezar Tenemos que comprender Esta noche Que una de las trampas Principales De Satanás Es precisamente La ofensa La palabra del Señor En Mateos 18 6 Nos habla Del que haga Tropezar A uno de Estos pequeñitos La palabra Que significa También ofensa Y trampa Es decir Que Satanás Usa Las ofensas Que los demás Nos hacen Para tenernos Atrapados En la amargura En el odio Y en el pasado Muchos Aun siendo cristianos Hemos caído En la trampa De Satanás Del resentimiento Por la ofensa Recibida Y vivamos Y vivimos No vivamos Vivimos una vida No nomás Miserable Vivimos una vida Llena de dolor Llena de enojo De resentimientos ¿Cuál es el gran problema? Del resentimiento Que Cristo vino a morir Por nosotros Pero parece que no lo sabemos Él en la cruz Pagó el precio Para hacernos libres Porque la verdad Dice la palabra Nos hace libre En Gálatas 5.1 Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos Al yugo De esclavitud Pero nosotros Hemos decidido Ponernos El yugo De esclavitud De ese pasado Que no nos permite Tener un presente En libertad Es que el pasado Por eso Les dije hace ratito Que se aprendieran Que escucharan Esos dos versículos Que No podemos Anclarnos En el pasado Que no podemos Estar Anclados Y sujetos A ese pasado Porque ese pasado Nos va A matar Fíjense Una mujer Que estuvo Enojada Con su marido Veinticinco años Porque en un accidente Que tuvo Un accidente Que él provocó Iba su hijo Y el hijo Salió Grave Con quemaduras Del tercer grado Pero en un accidente Familia No es algo Que tú provocas Pero hay personas Que te culpan Hay personas Que te señalan Porque aunque tú No lo hayas hecho Tú eres el culpable De lo que pasa Comprendamos Una cosa Muy importante El resentimiento Nos hace actuar De muchas formas Que no Agradan A Dios Y una de ellas Es sentirnos Siempre Víctima De los demás Y por ser víctimas Nos sentimos Con derecho De tener Actitudes Hóstiles Hacia los demás Yo maltrato A mis hijos Porque mis padres Me maltrataron A mí Esa es una Hostilidad Mi esposo No comprende Que nunca estoy Dispuesta Para la intimidad Porque fui abusada Yo soy así Porque todos Me dieron la espalda Pero lo importante Es conocer Por medio De la palabra De Dios Cómo nosotros Podemos ser libres De esa esclavitud De esa trampa Llamada Resentimiento Tenemos que Quitarnos El aguijón Que quien nos Ofendió Nos dejó Clavado En lo más Profundo De nuestro corazón De nuestra alma Y de nuestra vida Y al hacerlo Usted puede ver Volar a una abeja Y se recuerda El dolor De su picada Pero ya no tiene El aguijón Clavado En usted Y para eso Familia Es necesario Un acto De nuestra voluntad En realidad La mayoría De personas Que nos han Ofendido Lo han hecho De una manera Consciente Hay una ofensa Es decir Saben Lo que han hecho Lo que nos han Dañado O lo que nos han Dicho Nos ha ofendido No lo han hecho Por accidente O involuntariamente Es por eso Que se necesita Una respuesta De nuestra voluntad Y ese acto De nuestra voluntad Es el perdón Familia No puede ser Una simple disculpa Pues una disculpa A la persona Que sin intención Nos ha dañado Pero el perdón Es un acto De nuestra voluntad Motivada Por el amor Que Dios Ha puesto En nuestra vida Ese es El motivo Importante Del perdón Es por el amor Que Dios Derrama Imagínense Familia Dice la palabra Que Él dio No dice Vino y puso No Él dio A su unigénito Hijo Para que todo aquel En él Que en él Crea No se pierdan Y tengan Y tengan Vida Eterna No escatimó El precio Del perdón Que no nos Merecíamos Eso es lo importante Del perdón Que el perdón Familia No es algo Que se geste En lo natural Familia El perdón Es algo divino El perdón Es el amor Puro de Dios El perdón Se gestó En los cielos Y para eso Hubo una Un pago Un precio Y sabes Cuál es el precio La sangre Poderosa De nuestro Señor Jesucristo Y un Dios Que no escatima Que no tiene Nada Nada No escativa Nada Porque quien Como padre Puede dar Lo que más ama Pues nuestro Padre celestial Dio lo que más ama A su hijo Para que sintiera El enojo La rabia El coraje Las llagas Levantadas Los latigazos Para perdonar Cada uno De nuestros pecados Cuando realmente Familia Comprendemos La magnitud De ese momento Del momento En cuando Jesucristo Le dice al padre Perdónalo Señor Porque no saben Lo que hacen Es en la cruz Familia Es en la cruz Estando en la cruz Pudiéndole haber dicho Señor Manda tus huestes Y destruye A esta humanidad No Porque es divino El perdón Es divino El perdón No le No le da Sanidad A aquella persona Que te ha lastimado El perdón Le da sanidad A usted Que ha ofendido Que ha ofendido O que lo han lastimado Porque pedir perdón Es la misma estrategia Señor Yo te pido En el nombre De Jesús Que tú Tú nos Ayudes A abrir Nuestra mente Porque muchas Porque muchas veces Señor Tenemos Todas las herramientas Para hablarle A nuestros padres O hablarles A nuestras hermanas Y decirle Hermana Perdónanos O perdóname Pero no lo hacemos Por orgullo Por egoísmo Por soberbia Por vanidad Por vanidad Amado padre Hoy yo te clamo Hoy te pido Que tú Nos abras El entendimiento Y que si tenemos Que ponernos A cuentas Con alguien O si tenemos Que irle a pedir Perdón A alguien Nos permitas Espíritu Santo Que tú Nos des La fortaleza Para hablar Y para decir Perdóname Por lo que Te he lastimado Hoy yo te perdono Por lo que Tú me hiciste Vean lo que Segunda de Corintios Dos Cinco Al siete Nos habla No exagero Cuando digo Que el hombre Que causó Todos los problemas Los lastimó Más A ustedes Que a mí La mayoría De ustedes Se le opusieron Y eso ya fue Suficiente Castigo No obstante Ahora es tiempo De perdonarlo Y consolarlo Está hablando El apóstol Pablo Comprendamos algo El perdón No es un favor Para el ofensor Sino una bendición Para usted Quien lo da Una liberación Renunciar Renunciar A quedar Preso Del daño Que nos hicieron Cada vez Que decidimos Perdonar Estamos haciendo Exactamente Lo que el Señor Nos mandó Marcos 834 Nos habla Entonces llamó A la multitud Para que se unieran A los discípulos Y les dijo Si alguno De ustedes Quieren ser Mi seguidor Tiene que abandonar Su propia Su propia Manera de vivir Tomar su cruz Y seguirme Con un acto De nuestra voluntad Estamos negándonos A nosotros mismos Tomando Nuestro deseo De venganza Y estamos tomando La cruz de Cristo Que es el símbolo Ese es el símbolo Máximo Del perdón Es necesario Un acto De la voluntad De Dios Definitivamente Así como El resentimiento La amargura El odio Son pecados También tenemos Que reconocer Que lo que ha causado El daño En nuestra vida También son pecados Delante de Dios Una violación Un maltrato físico O verbal Humillación Son cosas Desagradables A nuestro Dios Por lo que también Para sanar Nuestro corazón Y ser libre De resentimientos Debemos de pedirle Al Señor Con nuestra boca Que Él perdone A las personas Que nos han ofendido Pero También nosotros Tenemos que hacerlo A esas personas Que nos han causado Daño Usted puede repetir Conmigo Ahora que está Ahí enfrente de mí Señor Yo perdono Y bendigo Y usted puede decir El nombre de esa persona Que tiene en su corazón Que le ha causado Que le ha causado Tanto Tanto daño Y que la ha tenido Anclada al enojo Al coraje A la rabia Diga ese nombre Yo perdono Y bendigo Y usted dice El nombre de la persona En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Donde quiera Donde quiera que esté Lo bendecimos ¿Cuánto daño Familia nos ha causado Esas personas? Lucas 23 33 34 Nos dice Cuando llegaron A un lugar Llamado La calavera Lo clavaron En la cruz Y a los criminales También Uno a su derecha Y otro a su izquierda Jesús dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y los soldados Sortearon su ropa Tirando Los dados En Hechos 7 58 Al 60 Lo arrastraron Fuera de la ciudad Y comenzaron A apedrearlo Sus acusadores Se quitaron Las túnicas Le pusieron A los pies De un joven Que se llamaba Saulo Mientras Lo apedreaban Esteban Oró al Señor Jesús Recibe 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 Mi espíritu Cayó de rodillas Gritando Señor No los culpes Por este pecado Dicho esto Murió Y él Fue a la presencia De Dios Es necesario Rellenar Las grietas Del resentimiento Que tenemos Con esas raíces De amargura Que nos atan Al pasado Con ese dolor Tan frustrante De no poder Hacer nada En el camino Con ese amor Maravilloso De Dios Mía Es La venganza Dice el Señor Yo pagaré Y si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Y si tu enemigo Tiene sed Dale de beber Porque carbones Encendidos Amontonará Sobre su cabeza Hay que llenar Las grietas De resentimiento Que tenemos Primera de Pedro 4.8 Nos dice Lo más importante De todo Es que siga Demostrando Profundo amor Uno Unos a otros Porque el amor Cubre Multitud De pecado Y ante todos Tener entre vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá Toda injusticia Todos los espacios Todos los espacios De nuestro corazón Que están llenos De resentimiento De oscuridad Tienen que ser Llenados Del amor De Dios Porque el es La luz Del amor Nuestro corazón No puede ser Solo barrido Y adornado Tiene que ser Lleno De la presencia De Dios Señor Esta Esta tarde Yo quiero hacer Una oración Por aquellas personas Que tienen En su corazón Un Un hilo De amargura De enojo De coraje De rabia Señor Esta tarde Yo te pido En el nombre De Jesús Que quites Toda La idolatría De ellos Que quite Toda dureza Del corazón Y que sea Tu propio Espíritu Santo El que more En ellos Y sean Transformados Que estas Familias Señor Puedan ser Nuevamente Renovadas En el amor De Cristo Que estos Jóvenes Vuelvan a regresar A los padres Y que sean Una unidad Para amarte Para bendecirte Y para adorarte Yo te pido Señor amado Que vengas Y que tu presencia Se pasee En medio De la sala En medio Del lugar Donde ellos Están Y que tu Y que tu Los guíes En todo Momento Señor Yo te doy Gracias Por ello Gracias Porque tu Nos has Dicho Que tu Irás Delante De nosotros Que todo Lo que Hagamos Será Bendecido Porque siempre Estarás Con nosotros Y no Nos Fallarás Y esta tarde Señor Yo te pido Que tu Camines Con cada Uno De nosotros Para poder Clamar Perdón Y para poder Otorgar Perdón Yo sé Familia Que a veces Es muy Difícil Es muy Difícil Porque la Ofensa Está hecha Es muy Difícil Porque Ese dolor Que traemos Y ese dolor Que tenemos No se Puede No se Puede Calmar Con un Solo Perdón Pero yo Te quiero Compartir Algo Si hay Una Forma De poder Perdonar Lo Imperdonar Y es Cuando tu Te conectas Con el Amor Perfecto De nuestro Padre Celestial Es Ahí Cuando tu Te tomas De la Mano Y le Dices Señor Perdónalos Y Ayúdame A Perdonar Esto Que Tengo En Mi Corazón Porque Me Está Matando Es Cuando Tu Familia Puedes Levantar El Teléfono Y Decirle A tu Mamá O A tu Papá Perdóname Por ser Como Soy Porque Dios No Nos Dio Espíritu De Cobardía Dice La Palabra Sino De Amor De Poder Y De Dominio Propio Y Hoy Es Tiempo De Tener Ese Dominio Propio Y Ese Poder En Nuestra Palabra Y Decir Perdóname O Te Perdono Por Lo Que Me Has Hecho Yo Le Doy Gracias A Dios Porque Sin Él No Es Posible Nada Si Yo No Hubiera Tomado Su Mano No Hubiera Sido Posible El Perdón No Hubiera Sido Posible La Sanidad De Nosotros De Tanto El Alita Como Yo No Hubiera Posible No Hubiera Sido Posible Una Vida Nueva Como La Que Hoy Tenemos A Veces Tenemos Que Dejar Las Cosas Que Quedan Atrás Y Poner Nuestra Vista En El Día De Hoy Porque Se Los He Dicho Este Es El Mejor Día Para Perdonar Para Amar Para Bendecir Y Para Exaltar El Amor Que Nuestro Padre Nos Ha Dado Familia Es Día De De Perdonar Verdad Porque Todos Los Días Tenemos Algo Que Perdonar Y A Tus Hijos A Tu Marido Alguien Al Que Se Te Atravesó Y Lo Más Importante Es Que Maduremos En Nuestra Fe Que Dejemos Pasar La Ofensa Que No La Anidemos Que No Haya Resentimiento En Nuestro Corazón Porque Ya Habría Todo Lo Que Se Desencadena Y No Queremos Ser Mujeres Amargadas Ni Mujeres Amargados Sino Llenos De Gozo Con La Presencia Del Señor A Pesar De Las Circunstancias A Pesar De Las Progres A Pesar De Todo Lo Que Nos Ha Tocado Vivir El Señor Trae Gozo A Tu Corazón Te Trae Paz Te Consuelo Te Trae Fortaleza Sabemos Que Muchas Personas En Este Tiempo De COVID Han Perdido A Sus Seres Amados Es Un Proceso Tan Doloroso La Pérdida De Un Ser Amado Que Tú Crees Que Jamás Vas A Salir De Esto Porque Porque No Está La Negación No Puede Ser Porque Estaba Bien Y Los Por Que Verdad Pero Recuerden Que Dios Tenemos Una Cita Con El Señor Tenemos Un Tiempo Para Nacer Un Tiempo Para Morir Y Cuando Llega Nuestro Tiempo Tenemos Que Acudir A La Presencia Del Señor Tenemos Que A Ese Hogar Celestial A Donde Allá Todo Es Paz Oramos Mucho Por Todas Las Personas Que Tienen Pérdida Y Yo Les Digo Que Si Te Tomas De La Mano De Dios Va A Ser Más Fácil Porque Sin Dios Es Muy Difícil El Vivir La Pérdida De Un Ser Amado Familia Gracias Por Este Tiempo No Nos Queremos Pasar Porque Nos Hemos Pasando Mucho Vamos Vamos A Ordenarnos Como Todos Entonces Vamos A Estar En Orden Muchas Gracias Familia Familia El Amor Perfecto De Dios Y Es A Través De Su Amor Perfecto Que Podemos Perdonarnos Recuerden Que Todos Los Días Siete Y Me De La Mañana Hay Oración Y Todos Los Días A Partir De Las Seis De La Tarde Hay Enseñanzas Y A Partir De De La Jóvenes Matrimonios Y El Sábado Algo Especial Mañana No se Perdan La Predica Acuérdense Yo Anuncio Las Predicas De Los Martes Porque Me Toca Entonces Estamos Diendo Proverbios Pero Mañana Nos Toca El Regalo Que El Señor Nos Va Dar A Través De Nuestra Pastora Yuri No Nos Lo Perdamos Que Va A Ser Un Gran Mensaje De Bendición Familia Y Bueno Les Amamos Les Bendecimos Y Le Pedimos A Dios Por Cada Una De Las Familias Que Están A Través De Los Micrófonos Por Su Iglesia Y Por Todas Las Necesidades De Nuestra Familia Espiritual De Nuestra Familia Natural Que Realmente Han Sido Un Regalo Para La Lita Y Para Dios Los Bendice Gracias Familia Los Bendecimos Los Amamos Y Los Extrañamos Mucho Un Amor Perfecto Un Amor Perfecto Solo Demanda Devoción Y Anhelo Un Amor Perfecto Estima Otros Antes Que Así El Amor Agape No Es Un Amor Egoísta No Es Un Amor Arrogante Es Humilde Y Perfecto Como El Amor Que Me Da Jesucristo Así Es El Amor De Cristo Así Es El Amor Del Señor De Ahogar Hacemos Amor A Través De Su Hijo Así Quiero Amarte Mi Dios Jesucristo Así Así Amor De Cristo Así Es El Amor Del Señor De Amor Así si nos amó a través de su Hijo, así quiero amarte mi Dios. Perdóname Dios mío, por tener las debilidades que demanda mi carne, pero hoy sé que el amor que me das es perfecto, y tengo el corazón dispuesto para amarte Señor, porque tú eres mi Dios y Salvador. El amor haga fe, no es un amor egoísta, no es un amor arrogante, es humilde y perfecto, como el amor que me das. Jesucristo, así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Jesucristo, así nos amó a través de su Hijo, así quiero amarte mi Dios. Jesucristo, así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Jesucristo, así nos amó a través de su Hijo, así quiero amarte mi Dios. Jesucristo, así es el amor del Señor. Jesucristo, así nos amó a través de su Hijo, así quiero amarte mi Dios. Jesucristo, así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Jehová, así nos amó a través de su Hijo, así quiero amarte mi Dios. Jesucristo, así es el amor de Cristo, así es el amor de Cristo, así es el amor del Señor. Hola, ya puedes registrarte en nuestra página web y obtener tu tarjeta de acceso. Importante, nuestro servicio será 9 AM, 11 AM y 1 PM. Jóvenes, 11 AM. Siempre deberás portar con la tarjeta de acuerdo tu servicio. Te mostraremos cómo registrarte. Pasos. Entra a www.cara.mx. En la imagen, dale clic en Regístrate. Elige tu servicio. Llena el formulario. Solo puedes registrarte en un servicio. El registro es individual. Es importante que veas tu correo electrónico con las indicaciones. A partir del domingo 5 de julio, de 4 a 7 PM, podrás recoger tus tarjetas. Te esperamos. Actividades cara. Oración lunes a domingo 7 AM. Descubra martes a sábado 6 PM. Lunes. Consuelo de Dios 6 PM. Grupo de Vida 7.30 PM. Martes. Mujeres 7.30 PM. Miércoles. Hombres del Reino 7.30 PM. Jueves. Jóvenes 7.30 PM. Viernes. Familias de Valor 7.30 PM. Sábado. Predica especial 7.30 PM. Domingo. Espíritu Santo 9 AM. Domingo en familia 12 PM. 5 PM. ¡Conéctate! Amor 8 PM. Trifor. Cláudio de. Cláudio. B. Mónica. Luda.